Si estos TikToks se hacen virales, la quiebra de alimentos, Lolita, ya es un hecho. Ellos son socios en la maldad. Estas latitas, señores, son veneno, intoxicaciones, explosiones intestinales, fiebre. Comenzó el inicio del fin, entonces, socio. Escucha, está muy avergonzada. ¡Ay! ¡Hasta aquí llegué! Otra persona va a tener que comandar la empresa. Y tomará la más difícil decisión. Ya no puedo seguir ocupándome de esta casa ni de la empresa. Confío en ti. ¿Yo? La lana usurpadora ha renunciado y me ha dejado todo a mí. ¿Sí? ¡No te pierdas, Maricucha! Hoy 9.30 de la noche en América.